Se siente aquí en mi alma hoy que estoy sin verte, qué suerte, pues ciertamente no sé qué pasó Y hoy sufro, te busco, por todas esas calles sin parar, y nada voy, regreso Y nuevamente vuelvo a confeserme, a mi almohada, que te quiero Y eso no lo puedo ya ocultar, por nada Pero hasta cuándo voy a estar sin tu amor, hasta cuándo Hasta cuándo voy a estar tanto así, soportando a mí Antes que caiga la noche, quiero oír tu voz Quiero la versión que tengo, o no te escribes adiós Música Antes que caiga la noche, quiero oír tu voz Quiero la versión que tengo, o no te escribes adiós Antes que caiga la noche, quiero oír tu voz Quiero oír tu voz Música Mira nomás, sabía que ibas a volver Música Estabas mal, pero tenías que aprender Música A no jugar con el amor Música 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 Tu orgullo aquel, era solo de papel Música 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 Yo nunca quise terminar con nuestro amor Pero tú, pero tú así lo que hiciste Y yo encontré un gran alivio en mi dolor Desde aquel día que te fuiste Y yo, كان,importe Busca en tu own Busca ya mejor Otro cariendo, por favor No es conmigo tu destino A mis, algún, sin its başardón Alemure går o tristeza, por tu amor Adiós, gracias iosos, gracias Nunca vino Mira, no mimo Mira, no más Música Mira las cosas tal y como son Yo ya no soporto esta situación Según tú te pasas las horas trabajando Pero eres puro cuento, te la pasas tomando Te sientes muy guapo, te sientes galán Pero lo que eres es un pobre algazán Te sientes el rostro, te las comes vivas Mejor deberías de bajar la barriga Te sientes a comer con una cervezota Por eso es que tienes tamaña panzota No tienes respeto ni amor a tus hijos No das para el gasto, no hay un sueldo fijo Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre, no un macho panzón Ahora pues, eres rete flojo mano Ya no te quiero De muchos trabajos te corren muy gacho Porque te conocen que eres bien borracho Me traes a la casa a tus amigotes Y aquí se emborrachan y arman sus borlotes Cuentan de conquistas con bellas mujeres Y luego terminan peleando entre ustedes No puedo evitar que me caigas tan gordo Y es que no me escuchas o te haces el sordo Yo ya no soporto esta situación Yo ya quiero un hombre, no un macho panzón Que sepa tratarme como me merezco Que me dé confianza, cariño y respeto Que sea una persona galante y muy fina Que viva en su casa y no en la cantina Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre, no un macho panzón Algunas mujeres tienen la razón Pero no me gusta lo de macho panzón Porque me he pasado la vida trabajando Y no como tú dices que siempre tomando Hay veces que salgo cansado por el día Y llego a la casa y no encuentro la comida Y si te reclamo luego me repelas Pues estás oyendo en el radio la novela Es más denotado, ya más liberada Pues si no le paras te mando a la paseada Quedrás que me meta hasta de traficante Pero la verdad tengo miedo que me mate Tampoco a mí me gusta esta situación Pero yo lo comprendo por nuestro amor Porque no ves las cosas tal como son Si quieres conservar a tu macho panzón También nos sentimos muy avergonzados Los que ahora vivimos allá en el otro lado Nos echan en cara que fuimos mojados Y que ahora por ellas estamos emigrados Y tanto se quejan de nuestro deber ¿Por qué no nos dejan y agarran el vuelfer? Al fin que nosotros mojados o arreglados Y a los emigrantes nos hacen los mandados Mejor es que calmes todo tu burlote O es que no te cansas de andar en el bitote Siempre andas hablando de tu lindo marido Y al final de cuentas es el que te ha mantenido Tampoco a mí me gusta esta situación Pero yo lo comprendo por nuestro amor Porque no ves las cosas tal como son Si quieres conservar a tu macho panzón ¡Gracias! 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 No porque se acabó el cariño de ayer Ni porque con tu adiós hoy me haces padecer No voy a maldecirte ni empañar la gloria De dichosos días Yo voy a recordarte en los bonitos tiempos Cuando me querías Más no voy a vivir Pero recuerdo que viví Yo me voy a buscar otro amor para mí Ya sé que duele mucho que el amor lo dura por toda la vida Pero yo no escarmiento Este es un adiós y una bienvenida Ya te vas, ya te vas, ya te vas, yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas Con mi amor, con dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Sea mi nuevo querer ¡Bienvenido! Ya te vas, ya te vas, yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas, ya te vas y me dejas Con mi amor, con dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido 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 Señor, guíbala donde esté, cúbrela con tu abrigo Que nunca le llegue a su mente tristeza y llore por mí Tú sabes que en cuanto la quiero, que soy el mendigo De su corazón y no quiero que vaya a sufrir Señor, llénalo de tu paz, llénalo de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso, por favor, ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a mí, que olvide el sufrir Que vuelvan los días que siempre a su lado viví Que vuelva a ser lo mismo de ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo de ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Señor, llénalo de tu paz, llénalo de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso, por favor, ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a ser lo mismo de ayer Que vuelvan los días que siempre a su lado viví Que vuelva a ser lo mismo de ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo de ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y hoy, Dios, desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el volar Orofue Y soy basurita Yo nunca he tenido Quien de mí se afiade Soy una plumita Soy basurita Que lleva el aire Ay, cuánta amargura Ay, cuánta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niña Falco hasta el agua A bautizarme Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Me traes muy enamorada Y nunca me dices sí Y nunca me dices no Me traes muy descontrolada Y es por eso Que una flor Que se llama margarita Me la paso desocando Para ver si tú me quieres Como yo te estoy amando Si me quieres Si me quieres No me quieres No me quieres Y se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar las margaritas Si me quieres Si me quieres No me quieres No me quieres Si se acaban las hojitas Y así paso todo el día Desocando margarita A veces te pido un beso Y nunca me dices sí Y nunca me dices no Me traes muy descontrolada Y es por eso Y es por eso que una flor Que se llama margarita Me la paso desocando Para ver si tú me quieres Como yo te estoy amando Si me quieres Si me quieres No me quieres No me quieres Si se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar las margaritas Si me quieres Si me quieres No me quieres No me quieres Si se acaban las hojitas Y así paso todo el día Y así paso todo el día Desocando margaritas Oh pues Si me quieres Si me quieres No me quieres No me quieres Si se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar las margaritas Si me quieres Si me quieres No me quieres No me quieres Si se acaban las hojitas Y así paso todo el día Desocando margaritas Ahora pues Adiós Échale nada Muchacha He venido De tierras lejanas He venido Para demostrar Que aunque pobre Me sobran las ganas Por esto mismo Me voy a emborrachear Se me fue De mi lado Ese ingrato Se me fue Y no lo puedo olvidar Su recuerdo Su recuerdo A veces me mata Pero soy el Y me tengo que aguestrar Que sirvan las otras Hojitas de mezclar Que al final Ganamos Con ponernos a llorar Que sirvan las otras Hojitas de mezclar Que al final Ganamos Con ponernos a llorar Borrachita de tequila Llevo siempre La llevo siempre La María Para ver si así Me calmo De esta cruel Melangonía Me llaman la tequila Como si Fuera De pila Porque a mí Me bautizaron Con un trago De tequila Por hacer querer Vos Que le di a hacer Si es que por la borrachera Dices que todo Claro que cosa chiquitita Pero no todo Vos más o menos cuánto Vos más o menos todo Lo perdí Ahora pues Echa la ganas Echa la ganas Que bonita es la fiesta La fiesta chilla La fiesta chilla La fiesta chilla